La Procuraduría Federal del Consumidor lanzó una alerta de seguridad por fallas en los neumáticos continental modelo 11R22.5 Conti Hybrid HS3LRH. Por lo menos 46 llandas provenientes de Estados Unidos que fueron distribuidos en México han presentado pérdidas de presión de aire, aunque no se han registrado accidentes o lesiones en relación con esta condición. Al respecto, la marca continental Tyre indicó que es posible prevenir esta condición no deseada mediante el reemplazo a través de los distribuidores autorizados continental.